Hola, saludos a todos y todas. Bienvenidos al módulo Epistemología, correspondiente al programa de doctorado en Ciencias de la Computación. Mi nombre es Boris Adolfo Llanos Torrico, soy docente virtual y los estaré acompañando en el transcurso de estas semanas destinadas al desarrollo de este segundo módulo. El módulo Epistemología tiene por objeto poner en contacto a los estudiantes con el conocimiento científico en general y con el conocimiento tecnológico en particular, que les permitirá reflexionar y construir los marcos teóricos para conocer y analizar la incidencia de lo científico tecnológico en la realidad en la que se desempeña. Pretende también contribuir a la formación de un doctor en Ciencias de la Computación a partir del abordaje de temáticas relacionadas con el conocimiento en el ámbito de la ciencia, la técnica y la tecnología, desde una perspectiva epistemológica. En este recorrido se intenta brindar a los estudiantes la posibilidad de profundizar y lograr una aproximación crítica a la realidad, apoyándose en el método científico. El programa se estructura en torno a cuatro unidades didácticas. También mencionar que a lo largo de este módulo lograremos reconocer la conexión y diferencias entre conocimiento mítico y científico a través y promotora de la actitud científica y generadora de las transformaciones en el campo del pensamiento. Presentaremos el surgimiento y las evoluciones de las revoluciones científicas en las ciencias exactas y descubriremos la cosmovisión subyacente a los cambios históricos y el enfoque epistemológico que acompaña a la evolución de la ciencia. Diferenciaremos metodología y epistemología y reconoceremos las distintas corrientes epistemológicas. Presentaremos y reconoceremos la situación actual de la epistemología como metodología de estudio y clasificación de la evolución histórica de la ciencia. Estableceremos las vinculaciones entre diversos paradigmas científicos y los modelos y metodologías de la investigación. Marcaremos además las articulaciones entre desarrollo científico, desarrollo tecnológico, desarrollo social y los contextos ideológicos del pensamiento y de la praxis. Cabe resaltar que el contenido está diseñado en diferentes formatos que van desde lecturas, referencias en línea, videos, audios y presentaciones de fácil consulta. El curso es 100% en línea y puedes acceder a él desde cualquier dispositivo. Lo único que necesitas es una conexión a internet, organizar tu tiempo y participar en los espacios colaborativos de comunicación que hemos diseñado para ti. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias.